¡Muy buenas chicos! Bienvenidos al canal. Hoy hemos descubierto la nueva Pinilla. ¿Me acompañas a descubrirla? ¡Vamos a por ello! La estación de esquí de la Pinilla se encuentra a una hora de Madrid. Esta temporada 2022-2023 vuelve a recuperar su esencia tras la pandemia del COVID, volviendo a haber alguna cola puntual en las taquillas y el primer parking completo. He llegado a la estación a las 10 de la mañana y aproximadamente hemos empleado 30 minutos en la cola para comprar el forfé. El que les ida desde la base lo hemos cogido en menos de 3 minutos tras nuestra entrada en la estación y con el acompañamiento del paisaje nevado nos iba adelantando lo que íbamos a encontrar en Gran Plato a 1800 metros. Desde aquí he aprovechado el trazado de la pista de retorno para calentar. Es una pista azul que llega hasta la base. Un cover Да. L музыcate. La La. La. ¡Gracias! En la llegada a la base podéis ver que nuevamente podemos coger el telesilla sin esperas. Después nos hemos dirigido hacia Retorno para coger el telesilla de Testero y bajar por la pista azul de igual nombre. Lo hemos bajado un par de veces, aprovechando algunas de las variantes de sus pistas para llegar de nuevo a este telesilla. Hemos finalizado la sesión bajando por la pista Focas, una pista roja en la que más o menos a 50 metros de su final había un desafiante manto de hielo. Y también hemos bajado por Pinilla 2, otra pista roja que no era la mejor de las opciones con el equipo que llevaba hoy. Pero seguro que con el material adecuado habríamos exprimido al máximo su pista sin pisar. Un día espectacular en la que... Escucha nueva normalidad. Aquí está la nueva Pinilla. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal. Nos vemos pronto. ¡Chao!